Hola a todos y a todas, yo soy Pati Petit y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como ya estáis viendo en el título, os traigo el Cocina Tour, el Kitchen Tour. Me hace muchísima ilusión enseñaros otra vez mi cocina porque me encanta, pero esta vez os voy a ir enseñando qué es lo que tenemos en cada cajón o cómo lo tenemos organizado por si os sirve de inspiración. Evidentemente nosotros lo tenemos de la forma que para nosotros es más cómoda, la que es más práctica, habrá cosas que tengan más o menos sentido para cada uno, pero a nosotros después de ya un año y pico de uso de la cocina, pues al final es esta la organización que más nos conviene, por eso, por las cosas que usamos más, las cosas que usamos menos, en general el cómo nos movemos dentro de la cocina, que ya veis que no es muy grande porque es solamente esto. También antes de empezar os comento que para los que seáis nuevos si lleguéis aterrecéis justo en este vídeo, hay varios vídeos ya sobre la cocina, por si os interesa saber más o lo que sea, os dejo los links en la cajita de información, tanto del montaje que lo hicimos nosotros, como de temas de presupuesto, modelos de puertas, el modelo de la encimera, modelos de los electrodomésticos, precios y demás, así que eso, os lo dejo en la cajita de información. Como ya sabéis los que llevéis más tiempo por aquí, también la cocina está abierta al salón, cuando hicimos la reforma tiramos el tabique que venía justo por este lado y que continúa un poquito más para allá, aquí tenemos la columna. Entonces es cierto que a la hora de tirar un tabique ganas en amplitud y en luminosidad y que al final pues están las dos estancias conectadas, que a nosotros nos encanta porque al final pues como que el que está en la cocina no está desconectado de los demás, cuando viene gente estás como dentro de la situación y estamos los dos súper contentos, no hemos notado tampoco problemas con los olores al tener las dos estancias juntas. De todas formas, como la vida da muchas vueltas, una de las cosas que tenía súper claro es que quería que todos los elementos fijos de la cocina estuvieran en el frontal, es decir que en la zona de la barra no hay tomas de agua, ni tuberías, ni desagües, ni nada porque en vista es eso al futuro, nunca se sabe y sí que me he planteado pues que yo que sé si vemos que en determinado momento si tenemos hijos o lo que sea se necesita de alguna manera separar los espacios porque consideremos que somos muchos en casa y que los ruidos molestan al otro, no sé, ya se vería, pues la idea sería eliminar la barra y entonces pondríamos aquí unas puertas acristaladas que cerrarían por donde iba el muro original, cerrarían de nuevo la cocina, pero al ser acristaladas pues podríamos seguir teniendo la ventaja de la luminosidad. Pero de momento ya os digo que estamos súper contentos con tenerlo junto, por aquí tenemos la zona de barra que la utilizamos también un montón y creo que nada más, tengo que decir así de principios, así que vamos a empezar. Empezando por la barra, lo único que tenemos aquí es la cafetera que es de la marca Create Icos o Create normal que ya os la he enseñado alguna vez, tiene diferentes adaptadores, yo utilizo el de café molido, entonces se pone directamente el café ahí y lo introduces, pero también tiene para cápsulas de Nespresso y de la Dolce Gusto, bueno de ese estilo, y aquí tengo guardadas las cápsulas porque cuando viene gente la verdad que es mucho más cómodo que utilizar las cápsulas, tampoco viene mucha gente la verdad, pero bueno ahí están y luego tengo esta cajita de aquí que me gustaba el diseño, es de estas de galletas, pero que terminaré tirando porque la verdad que no la estoy utilizando para nada y lo malo es que como tienen estas formas tan raras, o sea vamos tan raras, como son redondas, pues la verdad es que poniéndolas en cajones no se aprovecha bien el espacio porque siempre hay esquinas que quedan desaprovechadas, así que bueno de momento me da penita y la tengo aquí, pero creo que su destino es inevitable. Pasamos a este lado de la barra, cuando teníamos el tabique por aquí estaba la antigua puerta, así que entramos en la cocina y tenemos por aquí la barra y por aquí el frontal y esta fue la configuración que elegimos, tenemos estas dos gavetas grandes, estas tres más chiquititas y eso de allí con puerta porque si no un cajón no podríamos haber puesto porque rozaba con la puerta de la terraza y la diferencia entre estos cajones y estos de aquí es sencillamente que estos tienen el fondo más estrechito para poder tener la barra al otro lado para que se puedan poner las piernas por ese sitio y entonces no llegan hasta el final, son como de, no recuerdo si eran 36 de fondo o algo así frente a los 58 del otro lado, creo que eran un poco así, pero bueno, son configuraciones estándar de Ikea así que no creo que tengáis problemas. Empezamos por este de aquí, que como veis es una gaveta así de grande que tiene este aquí oculto, en esta zona de aquí tenemos unos salvamanteles, el papel vegetal que es el que más utilizamos y luego aquí tengo mis archienemigos que son el film y el aluminio porque cuando yo me independicé compré este y este y no los he usado desde entonces y cuando Beltrán se mudó me trajo los que él tenía en su casa y tampoco los estamos usando así que tenemos el cajón lleno y no veo el momento de que allá dentro de 30 años gastemos algún rollo para poder ir despejando, pero bueno de momento pues tenemos todos estos que es que, joder, repetidos los de aluminio, en fin, pero bueno eso, que estos los trajo Beltrán de su casa y estos los había comprado yo. Después tenemos nuestras servilletas de tela, esto de aquí son cubiertos de plástico que estaban en la antigua cocina del piso cuando lo compré y los lavé y me los quedé para yo que sé si vamos a comer fuera, campings, demás, está muy guay tener de estos aunque nosotros tenemos los de camping pues bueno nunca sabes cuándo los vas a poder utilizar lo mismo con las cerillas, también estaban en el piso cuando lo compré y me los quedé y ya sé que son cosas como insignificantes que cuestan muy poquito dinero pero ya que estaban ahí pues no las iba a tirar y nada y luego tengo aquí unos posavasos de Ikea, debajo de los salvamanteles tengo más bolsitas de estas para guardar pues eso comida o lo que sea y el pedazo de super delantal que compré cuando estuve en marzo en marzo o en febrero, en febrero en Inglaterra pero que mirad con la etiqueta y todo todavía no lo he estrenado no lo he usado nunca pero es tan bonito que me da igual va a ser el único delantal que tenga en la vida así que cuando lo necesite ahí estará esperándome si pasamos al siguiente compartimento veréis que lo tenemos dividido como en esta zona de botes y en esta zona mogollón porque tampoco tenemos mucho almacenaje y al final pues aquí guardamos las cosas que son como más a granel entre comillas porque no hacemos la compra a granel, todo se andará pero de momento no y aquí guardamos cosas pues que todavía, o sea bueno pues que no se pueden guardar pues bolsitas de estas el pan rallado pues sí que se podría poner aquí pero no tenemos más botes los picos, estas galletas que nos han dado mis abuelos, estos panecillos de sésamo, más hoja en fin pues cosas que realmente no sé, no vemos de poner aquí la verdad que ya sabéis que todas estas cosas la lógica es la que uno le quiera dar y nada luego estos botecitos son de Aliexpress que compré unos cuantos y otros me los mandaron así que súper bien y ya os los enseñé en otro vídeo al principio empecé poniéndoles el nombre a los botes con la Dimo pero se me despegaban así que al final lo he dejado sin y nada pues arroz, fideos integrales, soja texturizada, pasta de espirales, pasta de lentejas, harina aquí tengo unos cereales que me visteis comprarlos y mira todavía quedan aquí porque no nos gustaron mucho, galletas de Beltrán y estos nuevos cereales que he comprado hace poco pero que tampoco me entusiasman y luego aquí tenemos frutos secos, tengo otro más por ahí abajo por ahí hay más frutos secos antes de que se me olvide, si vais a comprar de estos y queréis guardar los espaguetis no caben, solo para que lo sepáis luego si pasamos a este de aquí, aquí tenemos electrodomésticos la sandwichera que también es de la marca Create Icos que me la regaló mi tía junto con la cafetera y junto con el espumador de leche que lo tengo aquí después de la misma marca nosotros nos compramos la batidora que viene también con esto que creo que es como una procesadora de alimentos no sé si se llama procesadora pero bueno macro batidora que si os soy sincera he utilizado una vez pero viene con un montón de recambios y de todo así que estaremos preparados para el día en el que haya que utilizarla y esto es una mini batidora de vaso que para hacer pues batidos y demás la verdad que esto lo compré yo, fue un capricho y lo he utilizado tres veces porque realmente no hace mucho sentido o sea está guay porque el vasito luego lo puedes tapar y te lo puedes llevar como si fuera una botella pero pues yo que sé, pijeríos ¿no? pero vamos que con este y una botella normal, con la batidora normal y una botella normal os hace el mismo apaño pero bueno, estoy contenta porque aquí tengo los recambios de la cafetera esto es lo que os digo del vaso, que este es el vasito y esta es la tapa para taparlo y luego compré esos cosos para hacer helados y todavía tampoco los he utilizado así que ya veremos el año que viene pero bueno, eso, estoy contenta porque todavía tengo espacio no para acumular, pero bueno, yo que sé siempre da un poquito de gustito saber que hay espacio todavía disponible si seguimos por aquí, aquí lo tengo organizado como cosas del desayuno tés y tuppers entonces en esta parte de aquí tenemos lo que utilizamos para el desayuno aquí está el café, la cucharita y tenemos, no sé, cosas varias que no sabía dónde meter levadura de cuando me dio la época repostera que no me salió nada crema de carabuete que creo que cogimos, que no nos gusta mucho el Nesquik de Beltrán, azúcar para Beltrán la crema esta de avellanas que también pues comí en una época y nunca más los copos de avena lo mismo la verdad que de aquí os diría que utilizamos esto, esto y esto y la cucharita si seguimos por aquí abajo tenemos tés, bueno esto es chocolate a la taza que me dio mi abuela pero que tampoco usamos luego tenemos aquí pues eso, cositos de estos para el té este té lo compra Beltrán en una tienda que se llama Café Tearte que le gusta mucho, entonces tenemos varias bolsas nos van a matar, esto fue un regalo que nos hicieron hace pues os diría que ya un año y todavía sigue habiendo aquí chocolates porque claro han quedado los más oscuros o sea son todos chocolate negro pero los del 56% terminaron pronto y los del 85% todavía están por aquí luego por aquí tenemos también esta cajita que me regaló mi tía que es de Maisons Dumont y tenemos pues las que van en bolsa me aficioné una época, no justo a las de menstruación que son las que me quedan pero no sé si seguís a Rebecca Teran que estuvo muchísimo tiempo recomendando unas que se llamaban Eliminagases de esta marca y son mano de santo, o sea que cosa más maravillosa y se las recomendé hasta a una amiga que se las compró y me escribió en plan de wow madre mía que maravilla entonces un día hice un paquete, o sea hice un pedido de pues que las debo de tener desde hace como desde la pandemia por favor Patricia en fin, que eso que hice un pedido súper grande y tenían un montón que si detox, no sé que yo las pedí todas por el sabor y al final pues las de menstruación que justo son de cúrcuma y vitamina B6 pues son así las que menos me han gustado y todavía siguen aquí valeriana, estos me encantan, o sea me dejan cao para dormir no sé qué tan drogadicto puede sonar eso pero son, o sea me encanta eso para conciliar el sueño de días así que han sido un poquito como no sé que estás muy cansado y tal y te apetece como relajarte bueno esto luego lo guardo en el siguiente tenemos un poco de caos pero vamos tenemos tuppers que son la mayoría de cristal menos alguno de plástico de Beltrán y el resto pues tarros que he ido reutilizando pero ya no reutilizo ninguno más al menos para esto porque si no ya no nos caben pasamos a esta parte de aquí que sin duda os diría que es el armario más desastre que tenemos creo porque aquí es donde tenemos como la zona de despensa y de repuestos entonces empezamos por la primera balda tengo pues eso, conservas que me dan mis abuelos que mirad que monos que le escriben aquí el título luego cosas que he comprado yo café, este es descafeinado porque ya sabéis que a mí la cafeína tampoco me sienta muy bien esto también me lo han dado mis abuelos en fin, tenemos aquí pues un par de cositas también las judías verdes me las dan mis abuelos pero son las olvidadas, las eternas olvidadas no me gustan nada las judías verdes pero bueno para purecitos y tal bueno eso es lo que llevo diciendo desde que están ahí pero si para purecitos algún día luego este también es un poco caótico pero tenemos eso, los recambios o sea los recambios vamos lo que no nos cabe en los botes el Nesquik, el azúcar, esto esto lo compré para probar que es como huevo, para hacer como huevo vegano pero no lo he probado nunca harina de garbanzo que tampoco la he usado nunca sopa miso que tampoco algún día Patricia, algún día la verdad que no compramos en exceso y siempre que me salgo un poquito de la norma como por ejemplo con esto pues aquí queda en el olvido porque somos un poco básicos a la hora de comer tengo aquí también zumito de limón y salsa teriyaki y luego pues palomitas y ya te comos de estos que yo que sé a veces pues también apetece si vamos a esta parte de aquí tengo aquí la levadura nutricional que esta sí que la utilizo lo que pasa que la bolsa es muy grande y aquí tenemos vinagre y aceite que le regalaron a Beltrán cuando fue a dar una charla a un instituto y ahí tenemos pues más cosas la verdad, vinagre de arroz me parece para el sushi y aceite de oliva normal y nada, nuestras leches y más de estas cosas que estaban en la casa cuando la compré y que pues aquí vienen damos la vuelta en la parte de la encimera tenemos este hervidor de agua que se lo compró Beltrán cuando vivía solo que está muy guay porque le puedes poner la temperatura el tostador que es de otra de las cosas que me regaló mi tía esto para el papel para apoyar las cosas calientes que lo mismo yo compré y cuando Beltrán se vino se trajo los suyos entonces tenemos también un montón un calabazo barra calabaza como lo llaméis del huerto de mi abuelo y por aquí tengo esto que era donde tenía Beltrán el azúcar cuando vivía solo y me da pena tirarlo pero nosotros no lo utilizamos y aquí he puesto la sal gorda para tenerlo como a mano y luego como veis lo tenemos todo libre menos con la tabla esta de madera que la verdad que está muy guay porque también protege un poquito la encimera y aquí es donde más uso le damos a todo y en esa zona de allí pues ya estáis viendo que tengo jabón de manos jabón de fregar y el estropajo que se puede guardar ahí pero la verdad que en el uso diario siempre está fuera y aquí arriba en la campana tenemos estos tres botecitos que es donde guardamos las chuches y cositas de Guaira empezamos con el botellero que ya conocéis y la verdad es que ahora mismo solamente tiene un par de cervezas que trajeron unos amigos y que se quedaron aquí y la sidra de Beltrán que desde que me seguís seguramente esta sidra esté aquí porque desde que se mudó no ha tomado nada y luego este de aquí como no tenemos nada tenemos el escurridor y por ahí una Coca-Cola Light que tampoco la tomamos porque Beltrán toma Coca-Cola normal y más trapitos de recambio pasamos a este de aquí que son de estos extraíbles de 20 centímetros que aquí es donde tenemos todas las especias aceite el recambio de aceite de oliva virgen extra y luego esta parte de aquí que son pues eso como extras porque aquí tengo las que más utilizo y aquí los extras y los recambios de la sal fina y la sal gorda y lo mismo nos pasa que por ejemplo Beltrán trajo orégano tampoco le damos mucho uso y yo ya tenía orégano y tenemos aquí más orégano y aquí tengo el botellón de aceite de oliva virgen extra que voy rellenando esta botellita de aquí que es muchísimo más cómodo si pasamos a este de aquí es el cubertero que ya sabéis la guerra que dio el cubertero allá por aquel entonces y bueno aquí están los cuchillos que ya veis que tenemos sucios la mayoría aquí tenemos los cubiertos y palillos para el sushi y demás aquí tenemos cucharillas y aquí tenemos tenedores chiquititos las pajitas estas del mate de Beltrán y más cositas de estas que no sé de dónde han salido pero bueno yo que sé pues también sirven el aplasta de ajos que lo compré hace poco y aquí tenemos pues un poco el popurrí las tijeras las pajitas peladores y aquí las cosas un poquito más grandes hemos dejado un poco de esta parte un juego de cada porque también nos pasa lo mismo que pues bueno Beltrán trajo los suyos y nos juntamos con dos de todo lo único que hemos dejado de dos son las paletitas estas que las usamos bastante entonces de estas sí que hemos dejado fuera las dos ah bueno y en esta parte de aquí también podíamos haber puesto el cubertero oculto dentro de la misma gaveta como hemos hecho en la barra con la zona donde tenemos los albamanteles el delantal y todo eso pero la verdad es que para el uso diario yo ya me imaginaba y confirmo que me iba a parecer un rollo tener que abrir un cajón para luego tener que abrir otro así que directamente decidí poner los tres separados como a la antigua usanza y la verdad que súper contenta porque al final el otro lado lo usamos poquito y es un poco rollo entre comillas y nada me gusta mucho más tenerlo de esta forma aquí en este segundo tengo lo que son las cazuelas que además esto lo hemos tenido que reorganizar hace poco por una cosa que os voy a enseñar ahora a continuación y nada aquí tengo las tres sartenes que conocéis porque me las compré nos las compramos cuando me vine a vivir aquí que son de la marca Kunricon y tenemos esta cuarta que es de Ikea que también se la trajo Beltrán de su piso lo mismo con esto tenemos el cacito este de la marca Bra con la tapa de Ikea y el de abajo es de Ikea pasa purés que me dio mi madre de que seguro que lo iba a utilizar y todavía no lo he usado una jarrita medidora fuentes de estas para horno que son de las que tenía mi abuelo en su casa el pesito este que antes lo teníamos aquí fuera y ahora lo he guardado porque ya no lo utilizamos tanto antes pesábamos la comida de Guaira pero ya lo tenemos pillado el ojo y este escurridor que me gusta mucho porque se queda apoyado en el fregadero bueno y la manoplita esta para coger cosas calientes también la tenemos ahí en esta última de aquí es donde teníamos antes las fuentes de horno también pero ahora tenemos esta super air fryer que estoy super contenta porque me la han mandado los chicos de Ultenic y funciona super bien además tiene doble cesta por lo tanto puedes o hacer las dos a la vez las dos con distinta temperatura con distinto tiempo o simplemente utilizar solo una de las cestas ya que cada cesta tiene 4 litros o sea que en total la capacidad es de 8 y además está muy guay porque puedes hacer que acaben a la vez aquí tengo pimientos y aquí patatas así que le digo que los pimientos sean esto y que el cajetín izquierdo sean las patatas y le doy a este botón para que terminen a la vez le doy al play y entonces este se queda en pausa y cuando este llega a los 16 minutos que es lo que he puesto aquí inicia el de la derecha y terminan a la vez está super bien funciona super bien para mí ha sido un super descubrimiento después de que me lo hayan recomendado hasta la saciedad todavía no me había lanzado a la freidora de aire y la verdad es que es una suerte que hayan querido colaborar conmigo os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción por si os interesa el único punto en contra que le sacaría es el tamaño que ocupa porque como veis es bastante grande pero bueno pues si sois una familia o si la utilizáis mucho y hacéis diferentes cosas y tal me parece que está muy guay así que bueno ahí os lo dejo después en esta parte de aquí tenemos la tablita esta de plástico que también la doy mucho uso porque se limpia muy fácilmente la olla que me regaló mi mamá y la rustidera que me regaló mi mamá y la olla que se trajo Beltrán de su casa y luego un par de tapas que hemos comprado de Ikea estas dos son las tapas de las Kunricon estas y estas son de Ikea y esta que está aquí dada la vuelta también es de Ikea y bueno no pretendemos llenarlo más porque realmente con esta cantidad de utensilios y de sartenes y demás tenemos de sobra pero también estoy muy contenta de que todavía tengamos hueco seguimos por aquí tenemos el lavavajillas que bueno no lo voy a abrir porque tenemos cosas dentro y no quiero ser grosera pero bueno aquí el lavavajillas que está panelado el trapito de secarse las manos lo tenemos aquí porque otra de las opciones que se valoró al principio fue ponerlo en el horno pero la verdad es que aquí es lo más práctico porque tenemos justo a mano derecha somos los dos diestros pues a mano derecha el trapito y además desde el sofá así no se ve como esa zona como con ruido visual como os digo si pasamos por aquí pues tenemos esto en la encimera al principio la idea era tener el estropajo recogido y todo de hecho aquí ahora os enseñaré pero tenemos sus cajitas y tal pero pues bueno al final el uso diario es el que gana este dispensador es de Ikea y va súper bien de hecho bueno va a juego también con esto y este en cambio es de Leroy Merlin no os recomiendo para nada los dispensadores de jabón de Leroy Merlin son malísimos se parten no sé si lo veis pero está partido por esta parte de aquí me ha pasado lo mismo con los del baño al final primero compré los de Leroy Merlin pensando que eran mejores y los de Ikea van muchísimo mejor y además son mucho más baratos así que bueno si estáis a tiempo tampoco es que sea un drama porque estamos hablando de un dispensador de jabón pero oye todo lo que sea no tirar el dinero pues mejor que mejor como os decía en esta parte de aquí tenemos pues recambios de valletas estos cepillitos que compró Beltrán y bolsas de basura y aquí tenemos estos dos cajoncitos aquí antes había unos guantes que utiliza Beltrán ya sabéis que tiene dermatitis entonces si hay que fregar o lo que sea se ponía guantes pero creo que se le han roto entonces todavía no tiene más y aquí tenemos la valleta y en este de aquí abajo tenemos las basuras que bueno pues no tiene mucho misterio la del orgánico y demás la de plástico y luego el cartón lo colamos por aquí pero lo bajamos muy a menudo si seguimos por aquí tenemos otro extraíble con todo lo de la lavadora que la verdad que está muy guay porque pilla justo al lado abres aquí la lavadora y tienes aquí el detergente suavizante la sal del lavavajillas que bueno es ahí pero vamos lo que es la zona así de limpieza se nos ha gastado el jabón como para fregar que va aquí por eso está este hueco la verdad que es súper práctico el horno y el microondas que ya conocéis la nevera que ya también sabéis que le cambié el orden o sea el orden le cambié la apertura porque se abría así al revés y como la cocina da para este lado le llamé al servicio técnico y creo que me costó 50 o 60 euros cambiarla que si sois un poco mañosos lo podéis cambiar vosotros mismos creo que hay un montón de tutoriales pero yo como la nevera era nueva me di un poquito de cosa y al final lo contraté y nada pues así lo tenemos organizado y ya por último pasamos a los armarios de arriba empezamos por este en esta parte de aquí tenemos las jarritas de Mau o sea son como cosas extra que no utilizamos prácticamente nunca unas jarritas para el té que nos regaló las primas de Beltrán estas sí que las utilizamos más pero como son jarritas pues las tenemos ahí nuestros termitos de la marca con buca que nos lo compramos creo que hace dos años y estamos muy contentos porque mantiene muy bien el calorcito y luego aquí tenemos la teterita esta de Ikea y algunos coladores de estos del té el cacharro este de Beltrán del Mate en la siguiente tenemos el escurridor que pocas veces usamos teniendo el otro y dos boles y en esa parte de allí no tenemos nada está vacía así que también muy guay si pasamos a esta zona de aquí bueno tenemos cosas lavando pero porque no es que tengamos solamente tres vasos pero bueno que están en el lavavajillas pero básicamente está organizado por tazas aquí tenemos boles que eso que faltan algunos en esta parte de aquí tenemos los platos que son más grandes y la ensaladera que va a juego con estos platos que son perdón que son los que os enseñé mirad así es como queda cuando está todo limpio que acabo de vaciar el lavavajillas esta es la zona así más apretadita que tenemos pero bueno de momento está bastante bien o sea que a ver no nos cabe mucho más pero tampoco necesitamos mucho más la verdad así que genial os dejo seguir con el vídeo en esta de aquí tenemos los vasos que ya sabéis que a mí los que me gustan son estos que son los de sidra del Carrefour al campo de cualquier supermercado creo que son todos iguales y esos son los de como formato sidra pero los tenemos mezclados junto con los que tenía Beltrán en su piso de Ikea que bueno tampoco están tan mal luego tenemos ahí también pues cuenquitos chiquitos más cuencos y aquí tenemos tres copitas a mano que son básicamente las que utilizaría si viene gente porque tampoco ya os digo que tampoco viene mucha gente a nuestra casa y los amigos que vienen pues bueno con dos o tres y si no se coge una de ahí arriba aquí tenemos en la segunda balda los platos del día a día que son los del juego este que me quedé de mi abuelo junto con alguno de Beltrán de Ikea y en la última balda tenemos la vajilla que compré en Zara que es como la vajilla bonita ¿no? para cuando viene mi familia a comer cuando somos muchos que la tengo toda a juego son 12 platos de cada junto con 12 boles una ensaladera y ya está no compré tazas ni nada y aquí tengo otras tres copitas que bueno pues así al final hacen seis copas en total y ya por último en estos de aquí que son los que menos utilizamos porque están bastante altos tenemos aquí este tupper son con los utensilios que os digo que tenemos como extra de repetidos y el pasapurés o sea la plasta patatas ese que la verdad que no utilizamos y luego tenemos las medicinas que ya sé que me habéis dicho que es malo ponerlo encima del calor pero yo que sé al final tampoco utilizamos tanto el horno he hecho pruebas de cuando lo usamos de poner la mano y todo y la verdad es que no se calienta y como siempre toda mi vida en mi casa de mis padres lo hemos tenido ahí pues al final las costumbres ganan y bueno pues de momento se van a quedar ahí así que no me matéis por favor en la balda de arriba tenemos más trapos y manteles para cuando abrimos la mesa y el mantelito que me hicieron mi tía mi abuela y mi madre y detrás de esta primera fila que veis tengo un un molde de horno que no se ve bien y el pesito este que era muy mono antiguo que lo tengo ahí porque al final no lo he puesto de adorno y si pasamos a esta parte de aquí tengo cosas que me quiero deshacer de ellas en su mayoría pero o sea tengo la mitad que usamos que tengo los kleenex el recambio el papel de cocina servilletas de papel y demás que las servilletas de papel también estaban en el piso cuando lo compré y y esta tarterita de aliexpress que está muy guay para llevar como varios platos en una sola tartera y luego tenemos aquí un montón de vasos que yo me quedé de mi abuelo cuando falleció pero que al final no estamos usando y la estética tampoco me gusta así que estoy a ver si los vendo por un módico precio en Wallapop o preguntando amigos si a alguno le interesa o le viene bien pero ahí he preguntado algunos ya se los va a quedar Javi lo siento Ana pero me ha dicho que sí así que ya se lo he preparado los tengo ya separados para dárselos pero bueno pues eso esos todavía están ahí buscando su futuro dueño pues esto es todo lo que tenemos en la cocina ya veis que bueno todavía hay cosas que se podrían mejorar y depurar y demás pero al final pues con el uso del día a día y todo así es como a nosotros nos resulta más cómodo así que nada más chicos esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y sobre todo que os haya entretenido que hayáis pasado un ratito agradable y mira pues si os ha dado alguna idea mejor que mejor como siempre os leo en comentarios ojalá que paséis muy muy buena semana y nos vemos la próxima semana con otro vídeo un besito enorme para todos chao chao